¡Wow! ¡Ea! 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 ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te llamas? Juan. 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 Ok. Qué bonita barba. Desde que entró, usted le dijo, ¡Wow! Le hizo así, no cree que no lo quise. No, por lo alto, Don Cheto. Dije, ¡ay, está alto! Y tienes un acento bonito, ¿de dónde eres? De Colombia. De Colombia, parcero. Colombiano, parcero. Gente guapísima en Colombia. Allá, dígale que está guapo, chiquis. Anda mucho por las ramas. Tengo un mensaje aquí de Don Cheto que me dice, pregúntale dónde se hace la barbita. ¿Cuál barbita? La barba. A la barba. Don Cheto, yo le voy a arreglar el bigote, yo me la hago. Yo me lo dejo así, parezco el Botijas. ¿Se me lo dejo así? Le quiero preguntar si es el nombre de su novia. Aquí, nada, es para siempre. O sea, chiquis, lo que quiere es saber si tienes novio. Ya basta. ¿Tienes novia? No. Ok, ¿qué más quiere que le pregunte? Don Cheto, yo soy una profesional, aquí estoy nomás preguntando. ¿Le gustaría una Mexican lady? Claro que sí. Ok. Tú, tú canta. ¿Tienes talento? Mucho talento. Dice. Apenas sale el sol y tú te vas corriendo. Yo sé que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Si somos ajenos y así nos queremos. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas. No me importa un carajo porque... Como dice, vamos todos. Que si con otro pasas el rato. Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro. Ya agrandamos el cuarto y lo hacemos otro rato. Oye, chiqui. Lo hacemos otro rato. Ana. Lo hacemos otro rato. Que te lo hacemos otro rato. Eh, 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 eh. Eh, me asustaste. Que bueno, que dijiste Ana también. No, es que dijo que felices los cuatro. Está incluido, don Che. Ah, pero no es cierto. Un chaval. Ahí los chiqui. Ahí va a ser ordenado un run service. Ahí los chiqui. Oye, el viejo yo le voy a dar el pase porque yo veo que está haciendo un rato chiqui. Opa, Pepi. Porque el compa ha sido muy impacto, mucho impacto entre las ladies. Porque yo les voy a quitar yo las ganas de volver a ver. Ahí también. A ver, ¿cuándo diste a ver, chiqui? Es lo mejor que ha dicho usted en esta temporada, exactamente. Si de milagro te quedas en el grupo y te apagan el micrófono van a estar felices los cuatro. Porque si te desabajaste machito. La verdad es que pues también estoy algo nervioso, ¿sabes? Me juega en contra de los nervios, pero... Tienes mi pase también. Te vas con tres pases, pues. Gracias. Ay, Pepi, tú regresa. La próxima, que se lo gane el viejón. Hoy no. Muchas gracias. Mira, ahí te va un tip. Una balada arrastrada, arrastradita, o sea, donde puedas jugar con lo que tú tienes. Con sensualidad te va a venir muy bien. ¿No les tiene una arrastrada al señor? Ya te vas a... Una balada. Oye, una balada arrastrada. Una velada, arrastrada. No, viejo, si una balada así te quedará chida. Una última. Ok. Ahí está usted, vale. Gracias. No, una balada arrastrada. Una velada con arrastrada. Una velada con arrastrada. ¡Gracia! Hoy no te van a ver. Gracias por ver el video.